y arrancamos compañero con el segundo partido de este mejor de tres entre la gente de existence y ENS, estás por ahí? si justamente va a empezar este partido y los chicos de existence que ya pesan bastante agresivos en esta zona de larga sacan bastante información, Sunny clemina a estos y pasando por la zona de bomberos están tirando van Sunny que elimina Huxi, Refresh clemina Sunny, los tricks son favorables todavía pero los chicos de existence debido a la cantidad de daño que han hecho van a plantar esa bomba y esto se va a ganar en un 3 para 3 en el retake más encima que Sari intenta abrir ángulo, está bastante complicado, le come por todos lados va a abrir ángulo Alu que no logra conectar las balas, ahí finalmente lo hacía pero llegaba Refresh para la zona de larga, eliminaba a Alu y Sari que pega dos balitas hermosas, dos hechos para terminar la ronda a favor de ENS, 1 a 0 en el marcador exactamente el 1 a 0 en el marcador, la gente de existence que tiene un mal inicio encima este no es su mapa, el anterior lo ganaron por los pelos así que este mapa podría ser tranquilamente para la gente de ENS y tal vez tendríamos un tercero es el que recién arranca pero te digo los veo mejor a ENS en este mapita sí, o sea, lo tiene más preparado, supongo que tendrán más strats, más humo, más de todo para intentar pasar porque igual en Overpass se les vio un poco al pegue y al rocheo, entonces habrá que ver qué plantean y por ejemplo el rocheo B le funcionó muchas veces un rocheo B bien coordinado hace una táctica decente no digo que sea la panacea pero también está, es una, es una táctica efectiva contra roster igual jóvenes puede que se pongan un tanto más nerviosos y ese esboque cae bien van a intentar pasar, Sari que va a intentar hacer un poco más de presión lanza a esa molo, Arial que está pasando y cuidado con los chicos de ENS que ya empiezan a hacer las kills, Arial que viene a Quenix, va a intentar llegar a la doble le pega bastante falas a Nodios pero no puede finiquitarlo y yo creo que los chicos de ENS, creo que se van a ir a guardar y es lo que necesitan la verdad con cómo quedó la ronda, cómo está su economía y lo que habían forzado es mejor ir a guardar y quedarse por detrás al menos para esta ronda y ver qué puede plantear directamente para la tercera es una jugada un tanto arriesgada teniendo en cuenta que bueno, igual la economía de CT es mucho más frágil entonces tal vez podrían comprar algo a la siguiente, hacer una ECO más decente está interesante, ahora mismo los chicos de ENS que van a sacar su segunda ronda no van a encontrar a nadie y va a ser el 2 a 0 en el marcador Existence que esta vez va a decidir qué van a hacer ECO, comprar les queda tiempo para decirlo todavía y creo que no van a comprar sino que van a hacer una ECO sí, van a tener que guardar ahí un poco más la economía hasta un poquito más adelante la gente de ENS que opta por sacar a 3 MAC-10 para intentar también formar un poquito ahí de economía y sí gente, ando medio toco, ando medio mal de la garganta estoy súper jodido pero le estamos dando toda la emoción que podemos al partido ya con dos bajas por parte de la gente de Existence le vino bien lo que pudieron sacar le vinieron bien las MP-9 y las MAC-10 que lograron conseguir vamos a ver a Aérea que termina descontando a Winix pero no por mucho porque se lleva también la baja de novios Huxi que termina descontando a Seven y quedamos ahora sí en el 3 para 2 y más encima que Aérea termina la vida de Huxi 2 vs 2 los chicos de ENS que tienen la ventaja numérica ahora que Aérea elimina a Ectos 1 vs 2 los que vuelven a piquear el doble fake del planta de bomba va a darle la tercera ronda a ENS y esta vez sí que van a poder comprar con todos los chicos de Existence ahora sí, ahora sí van a tener que comprar lastimosamente no pudieron conseguir la ronda muy bien parado en el site aerial mira, tengo una duda sí, bueno, en Existence, en caso de perder este mapa ¿cuál es el tercer mapa, Aku? el tercer mapa, ya te lo confirmo compañero lo tenía recién y se me fue, es Nuke ¿Nuke? ese sí que puede ser para cualquiera en ese, ambos equipos no tienen mucha, mucho rodaje entonces puede que les den la oportunidad y cuidado que el Quenix hace mucho daño sobre a Aerial lo deja bastante tocado lanza a la Detto le quita un poco también a X7, nunca viene mal deja 35 de vida a Aerial un poquito más de 2, un poquito menos de 3 balas 2 varitas y excelente empate de Sunny que van a cruchar lanza esa mola para que no le ruchen tiene que mantenerse ahí Aerial que termina muy bien da manos de Quenix y va a seguir haciendo tiempo el jugador Alu que le viene a Refresh el clave que va a encontrar a Quenix pero Quenix que le ha pegado el headshot la flat para dejar un poco inhabilitado a X7 también X7 la devuelve lanza a la flat no hace mucho que digamos llegaba, no Dios por la espalda va a lanzar la Detto que no cae para nada bien y Hoxie intentando entrar al side se complica un tantito es normal, no tiene nada de información no Dios que está esperando que alguien la adelante pero pareciera que no va a ser el caso y se van a ir a guardar de nuevo los chicos de Xistence Xistence que bien decíamos ENCE se lo ve mucho mejor parado en este mapa pero demasiado mejor parado Xistence no está logrando hacer una buena defensa está dejando muchos huecos libres que aproveche la gente de ENCE para entrar no está teniendo buen pegue tampoco como para frenarlos en seco en la hora de la iniciativa por parte de Xistence ya hay por parte de ENCE así que veremos como avanza Xistence que logra guardar un par de armas va a poder forzar otro par seguramente hay una CSMG no, sáqueme 4 directamente con un par de latas y Xistence que finalmente se queda con el buoy Xistence tiene un buen buoy ahora mismo y tiene que aprovecharlo hay que tener mucho cuidado que en ese stand de doble AP si te los castigan y te los matan van a ser dos pérdidas muy grandes exacto y no solamente pérdidas en cuanto económicas sino también está la moral que vienen perdiendo 4 rondas seguidas han tenido que guardar se les están pasando por encima ENCE está teniendo un desempeño muy muy bueno y en caso de perder hasta con doble AP porque la AP es una arma fundamental en la defensa de Train si no lo han ganado una ronda ni con este setup uno se desanima obviamente porque ve que no están rondiendo nada de lo que intenta los chicos de ENCE que lanzan esa molo dejan bastante tocados a tan solo 80 de vida 5 vs 5 todavía si pueden concretar la entrada compañero Alu que está medio perseguido dicen capaz que me quieren enrullar por mail pero no 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 la gente de Xistence que está jugando un poco por detrás se está haciendo bien no tiene que dar cara no tiene que estar por adelante no tiene que buscar un estilo juego agresivo que ENCE pueda responder con buenas balas veremos la entrada por parte de Seven directamente por fondo por pajaritos no Dios que está muy bien parado puede conseguir una banca en el momento la flash que no le impacta las balas que sí se lleva a Seven las balas que también se termina comiendo Sunny la doble baja para el jugador de Xistence empieza bien Héctor que sigue descontando gente área que cae Alu que tradea al instante y quedamos en el 2 vs 4 la bomba que va a ser plantado y ahora jugar el post planting por parte de ENCE lo veo difícil pero no imposible tiene que jugarla muy mal la Xistence también guarda con Quenix que está bien parado lo voy a buscar no se lo esperaba Sergi termina cayendo y queda solamente Alu a través del humo que en cualquier momento se puede llegar a comer una bala de refresh que la tire por tirarla por las dudas por tal vez a lo que protege el chicoato de una kill nada más que hacer porque Hook si lo iba a buscar lo terminaba descontando y es la ronda la primera para Xistence que muy bien muy bien jugado por parte de enodios logran salvar las dobles la doble AP así que excelente por su parte exacto 1 a 4 en el marcador recordar que este mapa es sumamente CT así que en caso de sacar 5 rondas se estaría más que bien para intentar hacer el comeback en el lado CT o tal vez si llegan pueden hasta ganar la primera mitad tienen que ganar solamente 4 rondas y ya la ganan mientras que Xistence tiene que remontar ya 3 rondas un poco menos de lo que tenía que remontar antes uy el movimiento de Sergi para meterse a la zona de uy de bomberos era buenísimo pero Sergi que elimina Hoxie la kick era muy muy rápida no dice intentando defender cuidado que los chicos de Enz van a retirarse no creo que iría a intentar jugar esta ronda y cuidado que el molo que era bastante bueno se quedó que se iba una también doble para Sergi no podía ver la triple refez que lo mataba se queda en un 2 para no 2 para 1 sí Xistence que tiene la taja numérica pero no sé si sabe dónde está el último jugador creo que no la ronda que se calma los chicos de Xistence que van a jugar los 2 en A y se ven que se infiltra directamente para el otro side con C4 en mano el 1 para 2 a 17 de vida súper complicado por su parte ya está llegando igualmente Xistence que ni se imagina qué puede hacer en el side B al menos por el momento no tenemos ni un jugador intentando rotar se ven que está bastante perseguido está chequeando por todos lados quiere ver si el side está completamente limpio la gente de Xistence que podría rotar en cualquier momento y terminar rompiendo su jugada se ven que jodeme que va a intentar ir a plantar en el side A o la va a guardar porque le quedan solamente 25 segundos de la ronda y la gente de Xistence que puede llegar a rotar en cualquier momento se va a encontrar con uno primero Quinix se lo encuentra en espaldas dispará por favor no tenés ahí nomás no se da cuenta se dan la vuelta de Quinix balita que termina comiendo en la cabeza el fuego para cerrar el paso por conector va a plantar ese 4 en los últimos segundos refresh que lo voy a buscar el doble de P y termina consiguiendo la baja la estaba haciendo muy bien el jugador Dense con mucha cabeza jugando despacio con calma pensando en la jugada pensando en el strat pero la terminó consiguiendo refresh a la kill que se lleva un 4k si refresh que hizo una excelente ronda con la WP tradió a todos sus compañeros que murieron en la zona de A y luego finiquitó la ronda y se hizo el clutch uno para uno era muy buena era muy muy buena porque era buen intento era buena jugada exacto y ahí dicen que está jugando bien face contra contra heretics me hubiera me interesa me interesaría saber cómo va ese partido la verdad heretics que no sé qué tal está rendiendo últimamente pero face es face exacto y en selector parte a lo que elimina refresh y más encima que a luz es como una bala a los pies intercambiaron balas y fue alu quien salió victorioso hoxie que elimina a sergi excemen que elimina no dios más encima que cuenex elimina excemen 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 aereal los chicos de existen que empiezan a ganar rodaje empiezan a jugar bien y excemen que mantiene pick de la bomba hoxie que va a ver a este jugador lo va a eliminar se complica un tantito pero elimina a sunny solamente queda alu en el 1 versus 3 y justamente habíamos dicho que alu se comió un tiro de tiro a las piernas y eso lo va a dejar a 16 de vida con un alu lentamente asomándose por la zona de main hoxie tiene el ángulo y hoxie que lo va a eliminar fácilmente creo yo si justamente headshot inmediato 3 a 4 en el marcador el 3 a 4 en el marcador que logra conseguir la gente de existence ahora un ens que tendría que hacer una ronda de eco un ens que no debería buscar ningún arma existence que tiene la oportunidad de empatar ya el partido pero no sé cuánto tiempo le va a durar si ens vuelve a sacar un buen bui y vuelve al estilo de juego que estaba planteando en un inicio no sé cuánto podría durar el empate si también hay que decir que ens se debe un poco incómodo jugando contra este estilo de juego de death system que es más que nada regalar la zona de larga en cuanto la pierden se van o si la en cuanto la en cuanto y ens consigue esa primera kill se van simplemente no quieren ni jugarla cuidado con odios que se está pasando de curioso y te miran muriendo a manos de serjay esto queda en un 5 para 4 muy temprano en la ronda 30 segundos pasaban y los chicos de ens creo que se van a ir para B donde hay 2 jugadores defendiendo un smoke no mentira nada mal justamente tienen 2 2 smoke para intentar pasar pero no sé si se los ocupen tienes a quenix defendiendo solo en esta zona de B bueno ectos estaba bastante desde atrás y ese smoke creo que cae mal creo que cayó mal y podría dar la oportunidad a los chicos de de existence de intentar defender esta zona de B más desde atrás quenix que va a lanzar esa primera vuelo va a lanzarla de esto va a hacer bastante daño no hizo nada de daño deja tan solo 48 de vida hacer y en la flash que era bastante buena bien por parte de quenix que tapé a ver si puede conseguir la doble va a tener que saltar y en center parte ectos que se lleva la kill sobre alu tan solamente queda sunny que muere a manos de quenix 4 a 4 en el marcador y los chicos de existence que empataron la partida sorpresivamente que locura compañero estaba viendo que creo que se me buggeo la mira de de aerial porque lo dices porque la veía como muy grande y muy no se muy rara yo no tengo yo no tengo esa cosa para que ve la la mira de los jugadores voy a ponerla ahora que estamos la verdad me llama la atención verla con la mira que juegan los profesionales la verdad me parece un punto a tener en cuenta porque yo que se es algo igual personal pero me gusta ver más o menos que estilo juegan mientras tanto el estilo al que juegan odios es a tradear se ven que lleva a la kill de ectos y terminaba muriendo en el instante el buen trade que hacía en odios entre la gente de existence directamente al 6DB se manda en contra y todo al que recibe daño no dios que termina cayendo en manos de sani a lu descontando con el wp a hooksy y guarda que también viene gente termina descontando a quenix que terminaba cayendo dejando únicamente a refresh con el wp en el 1 vs 3 sin poco que hacer sin muchas esperanzas guarda con aérea que lo va a terminar encontrando lo tenés y no más aérea a través del humo ay mete el spray pero no logra conectar las balas y ahora si se termina bajando mirá la mirada de aérea me parece como muy grande muy abierta no sé voy a ver eh si no pero no creo que creo que de verdad es así o sea son 4 puntos cierto tú lo ves como 4 puntos ahí te digo si son 4 puntos grandes no sé para mí son chiquititos será por la resolución que se ve distinto ah puede ser puede ser puede ser la resolución también puede yo por ejemplo ahora mismo estoy casteando en 4 tercios estirado no no 4 tercios en ventana ah no yo tengo en 4 tercios estirado excelente por parte de los chiqueles vienen de esterial pero salen que vienen odios los trinques son favores todavía para ENS pero 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 los chicos de existen que siguen haciendo presión o sea yo que está metido en bomberos nadie se le muestra le van a empezar a ruchar al jugador de la zona de larga tiene que ganar el duelo y justamente Sonic le gana estos ya le empezaron a ruchar al jugador Sonic que va a tomar posición de la zona de larga creo que lo puede ver Alu que no lo ve como no lo viste todavía Alu arriba soy yo la zona de cielo ahí por fin que lo veía refresh que moría que está detrás de su compañero lo está y como sigue vivo en el parte de Hoxie que más encima elimina Sani y se queda a uno de vida sigue vivo por un pelo y va a quedar esto en un 3 para 2 y Enz está enfrascado en entrar para A ahora por fin se van a ir para B viendo que no había ningún tipo de resistencia para irse yo creo que va a ser ronda para Enz y la ronda que sí está bastante cantada para Enz el 3 para uno y medio porque a Hoxie lo miras mal y se muere Hoxie yo creo que si avanza para para la zona y me pisa un clavo oxidado se muere literal a uno de vida que se salva y van a guardar van a guardar la gente de Existence bien pensado por su parte dado que no tiene economía para la ronda que sigue exacto van a ser van a tener que hacer una especie de eco forzado los chicos de Existence si quieren intentar jugar la siguiente ronda o al menos la subsiguiente pero Enz ya para ese punto se estaba alejando demasiado en el marcador van a ganar el lado TT de Train que es no recomendable para nada ¿te parece que no es recomendable? si es que teniendo en cuenta que bueno para Existence más que nada porque si no no es que Enz tiene la oportunidad de ganarse el lado TT y si lo llegan a ganar la partida prácticamente está finalizada es como ganar el lado TT de Nuke si o si si lo ganas tienes la oportunidad de cerrar el mapa fácilmente veremos que va a pasar con esta ronda número 11 la gente de Existence que pudo guardar un EK47 y una WP que veremos si puede descontar algo al menos con eso Sergi que va buscando la iniciativa para el 6DB no va a conseguir verse con nadie por el momento un Existence jugando bastante por atrás un Existence que tiene que jugar tranquilo que tiene que esperar ahora si que la gente se encentre y los encuentren mal parados donde los encuentren mal parados yo creo que un buen tiro los puede terminar descontando pero hay que tener cuidado porque se nos está acabando se va a quedar el primer minuto de la ronda y la gente de Ensky todavía no pasa está jugando bastante lento Júquese que lo está esperando es un bombero Júquese que ya tiene la info y ya está cantado también Aérea ¿qué te pasó? Aérea que se cayó Sergi que se está nervoso y es Sergi que le hace el baiteo de me subo me bajo me subo me bajo van a la cabeza recupero la bomba y me voy Sonic termina cayendo se ven que trae a alguien instante y guarda que en cualquier momento uff hay lo que terminaba cayendo dejan la situación en un 2 para 2 se ven a muy poca vida quedan los últimos dos jugadores de Existence con muy y apareció a esa espalda no erraba el tiro no te la puedo creer queda solamente Sergi ahora en el 1 para 2 y lo va a ir a buscar Refresh lo va a hacer en el frente le tira todo el sprites le falla todo el sprites Refresh que le mete se redimió y ahora si es como mmm falló un tirito tengo que recomponerme se le redimió se redimió completamente después de eso estaba quieto estaba quieto y agachado y ni siquiera le pegó en los pies no se que le paso al pobre Refresh bueno igual es sumamente joven normal que falle algún que otro tiro y tiene el resultado 6 a 5 Existence que logró sacar esa forzada bien por ellos ahora Enz que quiere una retribución quiere intentar dar vuelta esta situación y evitar caer en un eco también hay que decir eh Refresh what the fuck Refresh tiene mi edad cuánto tiene no se como sentirme tiene 22 años ah bueno esa es la media edad de Existence actualmente muy bien por parte de Arial que abre ángulo entra rápidamente hacia la zona de A no dios que muere y tan solamente quedan 4 jugadores por parte de Existence para hacer este retake ya van a plantar la bomba en cualquier segundo Refresh que elimina Arial se pasaba de listo se adelantaba demasiado por su parte también se adelantaba demasiado Quenix moría menos Dead 7 Seger que salvaba a su compañero de morir Refresh que caía 4 vs 2 vuelven a hacer el bait del plante y los chicos de Existence que tienen que hacer un retake más que complicado sin mucha utilidad bueno con bastante utilidad pero sin mucha información de dónde están los jugadores Yectos que va a piquear Yectos que abre ángulo lo terminan dejando muy tocado al jugador sale corriendo viendo que podía morir va a mirar la zona larga muere de hecho Ectos que elimina a Alu y de hecho esto se va a quedar 3 a 2 en la ronda y 7 a 5 en el marcador exactamente la ronda que igualmente se va a ir para la gente de él pero Ectos metiendo muy buenas balas dejando únicamente vivos a 2 de los integrantes de él Sergi que va a conseguir una baja encima de Juxi pero poco más va a poder hacer Ectos que logra guardar con 4 de vida una WP a mí me da risa me da risa chinchulín que decía era joven es joven normal que falle tiros Mayer se caga de risa en la casa bueno en la casa justamente la tiré pero no Mayer es buenísimo gente era broma no sé mandaste a Mayer a la casa te vas completamente funado me fui canceladísimo canceladísimo Martrix gente sigan a Martrix en sus redes sociales hay exclamación casters no me metí en los argentinos no no pobre Nachito esta es la casa vas a hacer Existence 2.0 si no yo me fui más funado que Existence los chicos de Existence que van a mantener la posición están bastante complicados ahora mismo más que nada porque no tienen mucha utilidad solamente Existence tiene utilidad por ejemplo para intentar defender y está Existence en la zona de B donde ya empiezan a atacar las flashes los humos de todo para intentar pasar lanza unas cuantas utilidades y cuidado todos los chicos Existence elimina doble para Alu pero Existence que falla el tiro más encima no hay oportunidad para uy para estos pero ahí se le daba una oportunidad Alu que se mostraba demasiado Coxie que lanza el smoke para salir de conector su compi no está de pana ahí entre trenes y va a poder agarrar la AWP Coxie que se va a guardar y va a hacer ronda para los chicos de Enz 8 a 5 en el marcador gente lo de Megan fue una broma tampoco tampoco para empezar con los nacionalismos y nada de esas cosas era una bromita que estábamos haciendo se muere ahí ahí quedó el chiste vamos a seguir con la partida y con lo que está pasando con un Enz que le está complicando el día Existence un Existence que logró ganar su primer mapa por los pelos y ahora ese Existence se me trabó la cabeza fuerte ahora mismo Enz dominando su mapa pick yo ahora que lo pienso Enz está está jugando con no está jugando con Jumpy obviamente porque esta es la Sea Summit me pregunto si en si en la plaza habrán jugado Train con Jumpy por eso su estadística está tan buena obviamente se nota que tienen dominado el mapa pero con Jumpy recuerdo que había buenos buenos highlights de 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 Train yo creo que con Jumpy podrían tener hasta un mejor resultado del que estás teniendo ahora yo creo al menos porque Jumpy es buenísimo también hay que decir no dios que va va a matar a Aerea empieza a sacar más doble doble ronda para doble que para no dios elimina a X7 también Refresh mirando a la zona de B y Refresh que elimina a Sergi creo que vi un segundo jugador que está haciendo decidió no piquear nuevamente ahí lanzan el smoke van a intentar volver a entrar al side cuidado con Alu que sigue adelantando y Sunny también Sunny en la zona de bomberos al menos arriba de bomberos Refresh que se va a encontrar con un Alu le pega el Osco fácilmente y solamente queda Sunny que es eliminado por Ectos 6 a 8 en el marcador Existence que no quiere decir adiós a este partido todavía me encanta que justo desde el canal de Pig pusieron esto con Jotita no pasaban y ganan la ronda que no pasaban que ganan rondas con Jotita pobre Jotita Jotita se lo quiere se lo ama Jotita es un es un dios una leyenda un titán un ídolo pero yo para la leyenda argentina y se lo quiere mucho pero pero no dio no llegó ahí preguntaba la gente ¿Ens sigue siendo tier 1? yo diría que no personalmente actualmente está en un radio de tier 2 en el top ya ni siquiera está dentro del top 10 por ejemplo y antes durante la major se habían quedado dentro del top 10 y habían tenido buenos desempeños luego hubo una cierta variación no pudieron se fue se fue su su IGL entonces hubo varios cambios por parte aérea que elimina a Phoenix pero lo que no sabe es que tiene un segundo jugador no dio es que sea una doble importantísimo para intentar darle la ronda a su equipo pero va de encima Hox sí que no modía contra Sunny Sunny que se queda aún así a 11 de vida y se va a quedar esto en un 3 para 2 el 3 para 2 esta es la última ronda de la primera mitad y la gente de Enz está como ven decíamos bien venimos remarcando dominando su mapa pick existen que pudo sacar un buen par de rondas pero no sé cuánto más le va a durar a Sergi que sin filtro a través del humo los tiene de espaldas se encuentra el primero el segundo que lo tiene subidito Héctor con el AWP que está sumamente complicado lo terminan descontando se llevaba la vida de Sunny pero la última ronda antes del cambio se la llevaba la gente de Enz y terminamos en un 9-6 que te juro pensé que iba a haber un resultado más abierto para Enz sí yo creo que yo por un momento pensé que iba a ser algo así como un 11-4 por como venían jugando en un inicio luego se les complicó un tanto empezaron a perder rondas y esto se queda actualmente en un 9-6 con un Existence que sí o sí tiene que ganar esta ronda si es que quiere mantenerse en el partido exactamente exactamente me acuerdo de decir ah hay hubo mucha gente que casi pierde el piquen por Enz en el Cato White yo nunca he hecho el piquen más de lo que pienso yo tampoco no me da ganas meterle tanta plata sí no es que más encima la medallita nunca es tan bonita según yo igual hay gente que le sale perfecto como que la chuntan a todos los a todos los matchups pero también la mayor es una de esas etapas en la que la gente se emociona tiene un rendimiento o mucho mejor de lo normal o mucho peor de lo normal pero para mí igual me parece nefasto que te hagan pagar para jugar algo que básicamente es un azar que te hagan básicamente pagar por apostar bueno es que ese sistema lo tiene Valve hace tiempo pero la gracia del piquen de Dota por ejemplo es que va al premio de la mayor aquí ellos se quedan con el dinero entonces como que no uno sienta mal ¿sabes? sienta mal que con el piquen no apoyes a los equipos o no apoyes a nadie es simplemente a Valve en verdad ellos ya ganan dinero con la mayor entonces darle dinero darle dinero a Valve en vez de intentar ponerle dinero al Price Bull por ejemplo en LoL se hace algo diferente en el sentido de que el piquen es gratis si lo ganas te dan la skin más cara del juego y y como es y después para la plata para el Major para el Mundial si querés aportar hay una skin que sale todos los años que es de campeonato que o sea hace referencia al Mundial de ese año y y la plata o sea la mitad de esa plata que se genera con esa skin creo que va al Price Bull y la otra mitad creo que se donaba o algo así que buen toque interesante si de hecho últimamente Riot está haciendo mucho el tema de las donaciones hay veces que te pone a tres organizaciones en la pantalla inicio vos tenés que elegir cuál va a ser la más apoyada las van a apoyar a todas pero hay una que se va a llevar todavía más de apoyo ah que genial está bueno ahora mismo los chicos de existence que van a preparar una setup de smokes en la Hotzee que lanza una que no sé ni dónde cae a este punto serio es que se va a llevar fácilmente una busca la doble la de Sani que ayudaba ha sido la doble también por su parte bien por parte de Sani que casi que con esta tercera se complica un tanto pero lo consigue elimina el refresh y tan solamente queda Hotzee el jugador que estaba más retardado va a intentar hacer la ronda bastante complicado consigue recuperar la bomba y se va a ir para donde hay tres jugadores que están yendo para allá están preguntando por ahí si esto es una clasificatoria y uy guarda que termina el que pierde este mapa el que pierde este mapa según el chrpb es partido de eliminación exacto si el que pierde este mapa se va del torneo recordad que estamos en la Sea Summit de Europa estamos en fase 2 si me equivoco o seguimos en fase 1 porque la de Europa tiene 3 fases me mataste compañero ahí tendremos que revisar específicamente en qué fase estamos porque dependiendo de qué fase en qué fase estés ganas o pierdes ganas más puntos por ejemplo Enz si llega a perder solamente se llevarían 625 puntos o Existence también pero Existence es muy difícil que clasifique al mayor más que nada por el tema de que es un equipo nuevo entonces ahí hay una complicación si la verdad es que así gane así gane se les ve muy complicado encima que después tienen que ganar el siguiente BO3 para intentar clasificar a los playoff y el excelente es parte de Sani que sigue una doble más encima que a los se da vuelta elimina a Koenig tan solamente queda un jugador es Hoxie que se lleva la quiezo de hall su álbum que sea y a Aerial que va a intentar hacer lo mismo pero va a ser fácil para Aerial Hoxie que saltaba de bomberos y va a ser la décima primera ronda para Enz exactamente media y general el 11 a 6 Existence que todavía no pudo poner un pie después del cambio de lado ahora sí con este wey podrían llegar a sorprender no, no me digan milanesa por favor que tengo unas ganas de comer Uy, hombre recién me clavé dos milanesas de carne en el en el prematch yo lo que yo lo que hago es que tengo un restaurante que vende carne solamente carne ahí en cerca de mi casa y siempre que voy pido una milanesa son demasiadas buenas pero como estamos en cuarentena no he podido pedir nunca y ahora ahora cuando termine de partidos me clavo otro dos wey no, qué mal ay, Dios mío mientras tanto gente vamos a ver la ronda número 18 vamos a dejar de hablar de comida que nos agarra entre a todos y por el momento Hoxie que quiere avanzar por main va a conseguir la baja Sunny avanzado además Sunny que caía primero adelanté el segundo se vendé el tercero Hoxie con la entrada perfecta se llegó al 3K manejando muy bien su AK47 haciendo un entry implacable dejando a Xistence en el 5 para 2 muy, muy plausible la ronda más encima que los chicos de ENS que se van a ir a guardar va a ser la séptima para Xistence a ver si pueden intentar buscar estos dos últimos jugadores y quitarle las armas que sería fundamental si quieren seguir sacando rondas más encima que ENS creo que se va a ir un eco en caso de perder y no guardar por supuesto esto está literal le dijeron a Hoxie che Hoxie si te abrís un sight bueno literal porque entró muy bien mira se llevó un 3K y queda a 3 de vida todo calculado y tiene ay tenía 1300 de economía NT NT para los chicos de ENS que fueron destrozados completamente por por Hoxie él ganó la ronda prácticamente se subió el equipo al hombro más encima que se llevó la triple kill planta y listo hizo todo ahora disculpame y te interrumpa pero en el hicieron una encuesta super clásico del CS mi BR vs. furia la gente votó mi BR yo diría yo diría que lo gana furia yo también de hecho no tengo dudas no sé no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que lo va a ganar furia con Proxure no pasaba esto me da risa eso ahora mismo los chicos de de systems que van a poder comprar a full y de hecho van a tener cierta economía para la siguiente ronda el problema va a ser para Enz que van a decidir hacer un eco así que por lo tanto Sony, Aerial y X7 no van a tener ni chaleco ni casco y con suerte una pistola y una flash el mejor jugador de mi BR mayor re que ya no yo creo que últimamente está jugando muy bien Taco en los últimos partidos ha tenido un rendimiento muy muy bueno pero bueno Taco es una moneda al aire literalmente puede caer en cara y hacerte un ace en todas las rondas o puede caer en cruz y no estar presente en todo el partido si es muy inconsistente en ese sentido cuidado con algo que ya es una fax a través del humo cuidado que van a poder plantar de hecho lo hacen perfectamente ese molo que se trasluce un tanto y cuidado que se va a esconder Quirix sale vivo sale vivo desenfrentamiento 4 vs 5 los chicos de system que tienen que sacar esta ronda si o si no les pueden meter la eco para nada Sergi que va a abrir ángulo y cuidado que está mirando la zona de corte bomberos se eliminaba no Dios Reflex que eliminaba 7 4 vs 3 sigue siendo para ventaja pero Reflex que le echaba una kill Quirix también doble para Reflex no podía conseguir la triple Sergi que está muy tocado a 11 de vida en el 1 vs 2 y que decir está muy perdida esta ronda Sergi que se va a ir a guardar a ver si puede recuperar esa AWP pero no podía contra Quirix que hace una doble en la ronda va a ser 8 a 11 en el marcador a favor todavía de Enz pero Existence remontando Existence acercándose a poco pero veremos cuánto le dura a Enz que saca un bui uy Stanny no te alcanzaba para otra cosa papá ahí Existence lo anunció por su Twitter también hay que decir si lo anunció por Twitter hola la Twitter Twitter te voltó el acento británico y estaba listo Twitter pero la ronda número 20 lo que no van a faltar van a hacer balas Sergi que ya lograba ver a un jugador no lograba impactar la bala Ectos que te juro si hubiese impactado bien ahí la gente la gente está preguntando mejor jugar de furia Vinny Vinny juega muy bien Cacerato es joven y todo lo que tú quieras pero Vinny está jugando de una manera Cacerato juega Cacerato se puede decir que también está NICE pero pero si habría que ver habría que verlo mientras tanto la ronda número 20 que solamente le queda un minuto para que se concrete y la gente de de X-Dicen que tiene que intentar entrar Jusky consigue una baja pero se va a traer al instante uy Freezy que digo Refresh que consigue a la kill a Luke se mandaba un 2k no Dioske lo trae al instante y se me frenó la cabeza un segundo la verdad se me frenó se me paró el disco me dejó de funcionar el Proce y hasta acá llegamos tienen que recuperar este C4 y tienen que moverse X-Stance tal vez un cambio de side no sea lo mejor ¿qué pensás? un cambio de side yo creo que sería bien teniendo en cuenta que hay mucha presión por parte de Ence en esta zona de A pero también es que no tiene esa información intenta chutear Sergi que falla el spray después de unos cuantos tiros y Sergi que elimina no Dios no solamente queda un jugador y Sergi que elimina estos ronda para los chicos de Ence 12 a 8 en el marcador y no sé compañero si estás de acuerdo conmigo pero la perdió el X-Stance si completamente perdió la ronda pero mal yo creo que la tenían bien el cambio del lado tal vez hubiese sido lo que necesitaban no sé si les daba el tiempo igualmente es que ese era el problema que no le daba el tiempo por el tema de que imagínate que querían si no si no corría si no corrían caminando no iban a llegar creo o sea no me acuerdo cuánto tiempo había en el momento en el que empezaron a entrar para pero creo que no les daba el tiempo de poder hacer la rotación silenciosa corriendo si les daba pero si hacían la rotación corriendo creo que era Sergi que podía rotar por conector y irse para B fácilmente no había ninguna complicación en ese sentido si la verdad que te digo para mi la perdida la gente existe en sana ronda que no estaba tan cómodo pero terminaron sacando ahora existe que fuerza todo se queda sin economía la va a buscar la va a intentar va a rollear hacia el 6DB están todos juntitos por acá podríamos tener un fake que tienen lo mayor posible de información por este site para después buscar alguna rotación o algo de eso cosa que no creo igualmente porque se están posicionando demasiado veremos que en cualquier momento también podemos tener una baja por parte del odio es que no terminaba de encontrarse con Aerial así que no va a haber nada y la ronda número 21 que avanza la gente de ENS ya preparando la defensa pero tienen a 3 jugadores todavía en el 6DB tienen que empezar a rotar se van a mandar por parte de Existence Sergi que queda completamente blanco logra ver al primer jugador termina descontando Alu con el WP atento para descontar el refresh y dejando solamente a 3 jugadores por parte de Existence ahora mismo cae Queenie cae Alu cae Aerial también que está haciendo Ectos que está haciendo Ectos sin odio que descuentan pero no pueden hacer nada versus Sunny 7 que se llevan las bajas por un segundo soñé con Existence si de hecho por un momento pareciera que se les iba a dar pero no no fue el caso pasa ronda para Enz 13 a 8 en el marcador y Enz que está tan solo a 3 rondas de forzar el último mapa de Nook se están jugando todo por el todo ambos equipos hay que decir por el tema de que no no hay forma de o sea el que pierda prácticamente está diciendo adiós al Major literal el que pierde este partido directamente a la casita a dormir la siesta exacto entonces necesitan pensar necesitan pensar toda necesitan dar todo si ambos equipos quieren evitar decir adiós al sueño del Major porque prácticamente hay otros equipos que están muy cercanos a llegar en otros grupos Alu que se llevan a doble Kobe y Esteven que le vinaban a Dios más encima que Alu le vinaban a Hotzi y va a ser ronda fácil para Enz cuadra kill para Alu 14-8 en el marcador exactamente el 14-8 en el marcador la gente de Enz que no va a dejar que se les termine escapando el partido de las manos una existence que vuelve a sacar todo una existence que la quiere intentar hasta el último segundo te digo este partido pinta 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 intensante si llega a tener la suerte la gente de Existen de sacar la ronda porque creo yo que también va a depender un poquito de la suerte porque Enz está bastante fuerte existen pierde y después saco otro video que presentando otro nuevo roster literalmente es uno con Major ¿sabes? o sea estaba 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 el rumor de que si era Giants pero está raro guarda 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 cuidado que Refresh busca la kill está bastante complicado falla la bala tienen que retirarse Alu que salía corriendo y cuidado que se eliminaba a Arial podía hacer la doble pero Sony lo eliminaba el 3 vs 3 pero Sony está más que tocado está tan solo 26 de vida una bala y se muere y los chicos de Enz que van a dejar esto van a intentar ir para el site de B y creo que ya lo vieron al jugador los tap por parte de Nodios para intentar entrar a la zona de B cuando en verdad sus compañeros van a pasar para A 1x1 y cuidado que Nodios eliminaba a Sergi se daba la vuelta lanzaba esa molo NT para Sony que casi casi se colaba por ahí algo que elimina Nodios y Refresh que va a tener una ronda fácil en caso de encontrar a lo mal parado pero está difícil encontrarlo mal parado teniendo en cuenta que ya le acaba de pasar por la espalda le empieza a puchar lentamente gaza la flash lo flashea obviamente y ya le está comiendo las espaldas Refresh va a ser bien fácil para el jugador 14 a 9 en el marcador sigue siendo favorable para Enz pero existen si no quiere decir adiós todavía están diciendo Johnny a los TGD no sé si conoces el equipo de TGD ese no es el de Flippin y unos streamers más si Flippin Black Stax Tense y ahora Ruby ah mira si estoy diciendo a Johnny voy ahí a quien sacan y sacaría el nuevo sacame a Ruby me cae bien el globo pero lo sacamos oye si Wolfang también lo sacaría lo sacaron del team entonces Ruby era el reemplazo y se va a ir también si es por Johnny lo sacan al tiro Warcon Hook si quiere recibida buen castigo miralo no Dios como está clavando mira para que su compañero le trae el arma ahora si no Dios que tiene que abrirse para el side de B se ven que busca una baja se ven que puede conseguir que es para allá se ven un poco más abierto hay refresh que se salva cuatro de vida refresh que dijo me parece que me tengo que ir de acá y son son cosas de la escena no sé por qué hay que saber se ven que se lleva una doble baja no es de la escena de los hipotes escena de counter es una cosa que encima está bastante graciosa y yo los banco los banco la verdad se están divirtiendo así que eso es lo más importante aunque también depende también de los objetivos que tengas o sea ninguno de ellos tiene el objetivo de ser profesional y es normal si al final son streamers técnicamente son jugadores profesionales pero no competitivos y Sunny que eliminaba a Koenigs 2 vs 5 muy difícil que Existen gane en esta ronda y creo que nos vamos a poner matchpoil para Enz 15-9 y Sunny que terminaba la ronda con una doble kill hermosa Enz que quiere terminar esta ronda este partido aquí y ahora y tiene la oportunidad porque Existen no va a tener mucho dinero que digamos hay compañeros se nos puede venir el tercer mapita y si al parecer al parecer siempre nos dejan este tipo de partidos Haku si 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 y si hablando de TGD hay chances de verlos alguna vez en estos torneos en estos torneos tipo SS Summit y eso no literalmente creo que no no porque no porque no les de el nivel que si entrenan mucho pueden pero no por el compromiso y lo que ellos plantean no es objetivo no es objetivo para nada no es objetivo competir contra los mejores del mundo su objetivo es crear contenido para su gente y que se diviertan viéndolos pseudo competir exacto si al final ni siquiera no planean no planean ser jugadores profesionales flipin se acaba de retirar va a querer jugar de vuelta contra los mejores del mundo o sea es como uy guarda que se ven termina bajando a dos jugadores no Dios que termina descontando a Arial y la gente existe que sigue sufriendo la gente existe que no puede levantarse en este partido no puede levantar la cabeza a Huxi que levanta pero a Sergi en el aire con esa Take Nine pero termina prendiéndose completamente fuego Héctor que va a buscar la baja Héctor que avanza con el WP nadie lo vio nadie sabe dónde está está avanzando de a poco despacito encuentra la baja va en la cabeza para Arial el Scout que termina castigando dijo me gusta más el AP el Scout me robo esto me lo llevo para casita va a poner el humo tiene S4 logra ver el gap termina descontando a Seven excelente por parte de Héctor que está haciendo un muy buen partido por su parte queda solamente Sani ahora si tienen uno para dos la gente de Enz que creo que va a poder sacar después de esta ronda pero si sacan y pierden se les va a complicar muchísimo Sani que ya lo vio lo tiene a los dos una varita uno y una varita uno también Héctor que se esconde y no puede hacer nada la ronda que era para Enz y el partido también y nos estamos acercando al tercero exacto yo creo que puede ser ronda para chicos de Existence digo puede ser el último mapa para Existence o para Enz porque los dos equipos puede ganarlo y a mi parecer los chicos que a este momento están jugando bien o sea no es como que les hayan pasado tanto por encima sabes al final lograron dar un poco más de nivel entonces habrá que ver como se les da el Nuker y habrá que ver si como se les da en el último mapa de la serie como se les da el Nuker si pueden estar tal vez un poco mejor un poco más cómodos te digo veo tal vez un Nuker como el primer mapa no sé si para Existence pero a puro pegue también sí porque es el Decider y generalmente la mayoría de los equipos no tienen preparado también el Decider así que va a ser algo así como quien encuentre su momentum primero es probable que gane porque ambos equipos son muchos de momento seguramente vaya a ser el que empiece con un buen pie con una buena racha seguramente sea el que pueda tener la victoria exacto así que gente nosotros nos vamos una pequeñita pausa y enseguida volvemos con más con